hola y bienvenidos a orientador móvil cómo realizar un borrado general o restauración de fábrica para el lenovo by b lo explicaremos aquí a continuación bueno para las personas que tengan este lenovo y de una u otra manera de pronto quieren hacerle algún tipo de mantenimiento porque lo sienten lento porque no está trabajando de la forma correcta pues ese es el tutorial correcto recuerden que toda la información contenida en el dispositivo se perdería excepto lo que está en la cuenta de gmail en su sincar y en la micro sd pues todo lo perderían como tal dicho esto otra recomendación es que la batería esté muy bien cargada más arriba del 50% y lo otro y la recomendación es acordarse de su cuenta de gmail para este vídeo y para este tutorial vamos a utilizar esta cuenta que se llama prueba orientador móvil arroba gmail.com no es un una con un correo maestro ni nada por el estilo sino que es un correo de prueba para este vídeo tutorial entonces qué vamos a hacer si ustedes tienen algún código de seguridad ya sea pin patrón o contraseña pues el sistema se los va a solicitar cuando vayamos a hacer el formato entonces vamos a entrar directamente a cada cajón de aplicaciones vamos a ir a la parte de configuración y en configuración vamos a encontrar este menú y vamos por acá y buscamos donde dice personal y acá aparece una opción donde dice copia de seguridad y restablecer lo que hacemos es desactivar algún tipo de copia de seguridad ya que queremos que haga un formateo bastante efectivo y acá nos dice varias formas de restablecer lo que nos interesa es este restablecer valores de fábrica nos marca algunas recomendaciones de cual dice que la cuenta de google se eliminará a los datos personales las aplicaciones la música las fotos y otros datos del usuario también como el correo electrónico de gmail también se iría entonces acá nos piden la misma contraseña de la pantalla para mí es esta contraseña para ustedes pues cada otra tendrá colocó mi patrón de seguridad y realizó el borrado general este proceso puede tardar alrededor de unos 10 15 20 minutos dependiendo de la saturación del mismo bueno que haya iniciado el sistema del equipo lo que hacemos es por favor acá lo que usted es darle aceptar o iniciar en este caso no tenemos ninguna sin car si hacemos realidad de forma correcta este borrado general no nos debe solicitar ninguna cuenta de gmail en este caso ni tampoco conexión a internet mira acá ya le puedo dar omitir a pesar de que no tengo la cinta puesta es decir que el equipo no requiere ningún tipo digamos de sincronización para cuentas de correo electrónico acá nos pide colocar algún tipo de contraseña o en la pantalla acá le damos a un siguiente y esperamos un poco más y ya el equipo empieza a funcionar sin ningún tipo de problema como se dan cuenta funciona bastante bien vamos a subir un poco el brillo para que lo puedan verificar ahí está bueno amigos espero que esté rápido y sencillo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla 200 macho o hasta una próxima